Pavone de Sabato, Dovingue se está habilitado Delgadillo, se mira Delgadillo, atención se paran los plateístas, Delgadillo muy zurdo, juega bien para Pavone, Mariano, gol, gol de Mele, Mariano Pavone con seguridad, el goleador cumple con su credencial, Anabeles golea, 3 a 0 a Sarmiento, el gol lo hace Pavone a los dos, minutos del segundo tiempo. La conexión que tenía que funcionar y que vuelve a tener efectividad en el partido, Delgadillo iniciando la acción, Pavone culminando la jugada de cara al gol, Delgadillo lo esperó ahora, lo habilitó muy bien, se lo marcó, el delantero con su brazo, ahí la quiero, ahí fue la pelota y después la definición contundente al estilo Pavone para seguir agrandando la diferencia, para seguir engrosando los números para el próximo año y para seguir poniendo a Mariano Pavone como el goleador del ciclo de Felipe Vélez.